La orden del juez y el partido en marcha, ya la tiene Pinola y sale con Milton. Va el córner, va, se va cerrando, peinaron, ¡oh! Centro estupendo, allí van los anticipos, rápidamente, muy buen centro. Y un cabezazo con giro de cuello. Llegando al final del partido, señoras y señores, se ha terminado el partido de ida. Y la gente que crea, porque la verdad que tiene con qué creer. Ahora el centro de rastrón, el rebote, atención, ahí está Michel, ¡gol! ¡1-0 para Grimia! Lo que es el fútbol, ¿no? Porque, a ver, hay un claro desvío, muy bloqueado Armani, y eso hace la reacción más tardía. Él está habilitado, Everton se va. Señoras y señores, Everton, Everton, con Pinola, Everton, ¡Armani! Con todo el panorama, ya, antes de recibir, sabía que, sentido justo, el tiempo, para ir y no quedaron fuera de juego. El pase de primera. ¡Martín, el vio! ¡1-1 el partido! Y habilitado, el más chiquitito de todos, porque a veces se gana por astucia, por estar bien con... Un gol que puede tener un efecto devastador para Grimio, si River se lo cree. ¿Y es esta jugada? Penal, ¿no? O está fuera del área. Señores, ¿qué termina diciendo Cunha? Señoras y señores, penal para River, aquí en Porto Alegre. ¡Va Gonzalo! Podía patear cualquiera. ¡Qué golazo! Pogándole fuerte, con la parte interna. Un gol que River, el de cabeza, encuentra en el medio de la nada, prácticamente, y después todo. Señoras y señores, se prepara para hacer la salida. Gómez se clasificó, River a la final, 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 final. Ojo con Álvarez, ya anunció bien el centro. A los cuatro minutos de comenzado el partido, señoras y señores, Wilstermann 1, River 0, Centeno lo hizo. Wilstermann, Chávez, Pochi Chávez, Álvarez, ¡gol! ¡Ay, señores! A los cinco minutos cuarenta, espera eso el equipo, ¿eh? Que falle el rival. Machado lo esperó, Machado. 37 minutos, tremendo contraataque, que empezó Álvarez. Para Copo se viene, ahí está, lo tiene. Ese pase hacia adelante, que va con curva. Es Coco que le gana en velocidad, Centeno que se confía, que va el compañero. Ahí está Nacho. Wilstermann lo aprovechó, lo capitalizó perfectamente. Qué iluminado que está Es Coco. Qué seguro, qué fino. Es Coco, va Nacho. Es Coco. Él va a apurar al defensor. Un control. Se viene Fernández, ahí está, señoras y señores. Nacho, qué bien que metió. Ahí está, sí, viene. Viene River. La pelota adentro. Va para Nacho Fernández, gran jugada. Ahí está, viene, sí, viene. Otra vez el centro atrás. Un pase. Qué golazo. Qué golazo. La pelota para Martínez, para Aukey, señoras y señores. Viene para Nacho, pasa Fernández. Viene. Ah, gool. Si va Martínez. Ahí está. Es Coco. Va a venir el envío. Ese toque es fundamental. Sigue el sope. Una que hizo. El sope. Va, 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 va. Viene, viene, sí. Ah. Gol. El River. El sope. Yo creo que desde que empezó el año Mora, y el año pasado jugó bien. Ha jugado muy bien Mora. El centro que vino, atención. Maromero, la dejó, muerto. Gol. Conformaba. Allí Reyes. Sobremercado saca el centro. El arquero le quiere, no le pudo dar impulso a la pelota. Él le quiere dar el manotazo en el giro. Para sacarla. Para el arco. Atención. Valverde. Gol. Un remate violentísimo. Barovero dice, pero anda, ¿qué querés que haga ante este remate? Que no se debía a nadie, ¿eh? La pelota para Guerrón se viene. Ahí va, Joffre. Ese cabezazo que lo habilita, que Ron hace muy bien esta acción. Al córner va, viene abriéndose para Valanta. Valanta que gana y está Sánchez. El cabezazo de Valanta, Sánchez que la mete. Tijera. Y Guzmán. Tiro libre para River, Piculici con el centro. Atención, viene Maidana. Y está Valanta. Peruanos. Maidana la tira. Observen la posición de Valanta. Sin marca. Sin nadie que intente molestarlo. Gana River 1 a 0. En un partido que lo había planteado en campo peruano. Se habrá enterado que fue Manolo de... Aquí se viene Tejada. Atención, puede empatar. Gol. Por momentos se ha alocado porque no tiene ni pie ni cabeza. Ha quedado lejos. Porque viene Sánchez con el centro para Gutiérrez. Ahí está Gutiérrez. Le erró a la pelota. Viene. Marcado. Hay un futbolista de River. Están todos habilitados. En este caso Gutiérrez que le erra la pelota. Ventajas que tiene River ante un equipo que... Yo quería recordar lo que dijo el entrenador. La pincha. La busca Ramos. Gana Ramos. Pelota adentro. Le queda el empate. Y está. Justificativo a esta acción en la que fallan tantos. Este hombre ganó toda la noche. Ganó muy bien. Y Delgado le da. Cuando River se lamentaba de no haber convertido más goles. Una noche en la que River debió ganar por goleada. Derecha mágica. Sube Torres Nilo. La pelota que gira. Guerrón que la muere. La mete Arevalo. Río. Diez minutos después volvió a aparecer con una gambeta. Y ahora tocándole la pelota. Y picó Arevalo. Y allí va Lugo. Y se manda Jiménez para liquidar. Jiménez. Gol. El segundo gol. Lo hizo Damián Álvarez. Lugo le dio penetración por la derecha. Y Jiménez aquí... Espérame, espérame que viene el gol de Mora. Mora. Tapó Guzmán. Gutiérrez. Gol. Gol. Falla el defensor y Mora recibe. Le pega como viene de zurda. Gutiérrez acompaña con el centro. Devolvía a Torres Nilo. Mallada debajo. Gutiérrez. Mora. Y gol. Mora. Lo dejó morado al equipo mexicano. Otra vez Mora. En este caso Teo. Corner corto con Mora. Allí Martínez. Viene Mora. Atención. Lo tiene Mora. Sino muy inquieto. Y ajustado a este tiempo de River. Cuando River no funciona aparece Mora. Rodrigo Mora va. Mora. Gol. Al de River. Mete Martínez y ahora podrán venir más como este. Gol. 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 El tercero. Gana River 3 a 0. Pero la cosa es. Joilson y después la atajada de Carrizo. Acá se viene Joilson para el gol. Dos contra uno. Viene Joilson. Gol. Gol. Es puro descontrol. Joilson sabe muy bien lo que tiene que hacer con la pelota. Primero para pasar al ataque y después ponerla atrás. Ya miró. Ya la puso. Los de River llegan desesperados. Renato Silva. 29 minutos se van a cumplir. Pelucci. Aquí Falcao. Aquí Falcao. Falcao. Gol. De River. Lo hizo Falcao señores. La cosa está 2 a 2. El remate del mejor delantero que ha tenido River. Y no buscándolo por arriba como se lo buscó mucho. Sino rematando de media distancia. Ante un equipo que retrocedía. A Ortega. Sigue Ortega. De Vío. Y está por arriba. Gol. Al Ríos. Extraordinario. Hablábamos de un partido bellísimo. ¿Se acuerdan? Que desnaturalizaba el árbitro. River con menos jugadores. Ante un equipo que se quedó. Que se pinchó como el Botafogo. Buscó con más serenidad. Y aquí Ríos pone la cuota de esperanza. Se viene Ferrari. Niembra aguantame. Lo trabaron justo. Cómo levantó Domingo a este equipo. La pelota será de Renato. Y esto será de River. El lateral de Ortega. Metele al segundo palo. Que viene Bellucci para el gol. A Belairas. Ortega. Ortega. El centro que va. Al Falcao. Gol. De River. Valcao, señores. El mejor jugador de River. Consigue la victoria y el paso. A cuartos de final. Derrota Botafogo. 4 a 2, señores. Extraordinario. Sí, publiquelo. Hazaña de River. Era el título esperado. El título que estaba sobre la mesa del secretario de redacción. Hazaña de River. River con uno menos. River ganando 4 a 2. Con una figura sensacional. Falcao. Al que habíamos elegido como la figura. Metiendo un gol de cabeza. Cuando todas las habían sacado los jugadores de Botafogo. Extraordinaria victoria de River. Victoria angustiosa. Hablábamos de su garra recién. De su corazón. De ese que dudaron y que estaba parado. Con gran velocidad. Esférico por ese lado. Weizenberger. Adelante al esférico. Pasa Pizurka. Juega para Weizenberger. Busca el área. Para la pelota. Se trae. Entra. Se la lleva el número 5. Palin. Es momento. Se en que saca la pelota. Gordillo. Corre al Samendi a buscar. Viene restando. Lleva con el cuerpo. Pasa al ataque. Estoica. Va recibiendo la pelota por el costado. Weizenberger. Viene avanzando. Se va deteniendo. La juega adentro. Buen pase. Atención. Busca el arco. Lleva la pelota a Valar. Va el pase corto. El taco. Hay devolución. Queda ahí la pelota. Sale el arquero. Gol. De primera los rumanos. Va la pelota al área peligrosa. Le cuesta tomar al centro Fobar. Que va a tirar. Peligro. Buena gambeta. Arrestó corto un hombre. Y de rebote sale con la pelota Alfaro. Alfaro jugó la pelota mal. La cruzó y la alcanzó entonces Piszurka. Lucha gordillo. Se la lleva sin embargo por el costado. Viene al centro. Cabezión paloma gallego. Viene la cabeza abajo. Va cargando al equipo argentino. Pelota dentro del campo. Juega Alfaro. De centro Fobar arranca. Juega para Fune. Palpiso. Foul contra Fune. Fuerte abajo. Le dio el jugador. Barbulesco y es tiro libre. Perdón para la pelota. Arrea peligrosa. Ahí está Alfaro. Tiró. Pega en el palo. Ahí está Alfaro. Comencio. Gol. 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 28分. Liverpate. Liverpate. が先制点をゲット. 素早いリスタートで相手守備陣を混乱させアルサメンディが決める。 アルサメンディ。 Gol. 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 ゴールポストに跳ね返されたボールがラッキーにも再び彼の正面へ。 これを頭で押し込んだ。 Gol. 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 Se arrojó el piso y tocó para Funes Funes juega la pelota para Gordillo Restó, está apurando el conjunto rumano Ahí está un poco desconcertado River atrás Va tratando de recuperar posiciones Lleva la pelota al 5, se mete en el área Rechaza Gallego, queda ahí la pelota Tira el 7, arriba La pelota sale desviada Reclaman los rumanos El juego dice, no, tiro de arco El segundo gol, vamos River Entra tensión, va a tirar pelota El golpe, el arquero tira El trapune y River se pierde El segundo gol, estupendo El arquero y estupendo Saca el marcador, va la pelota Hacia delante, viene el tiro Largo, pelota en el área Picando, rechaza Violentamente Montenegro Echa la pelota Saca el samedi en defensa Pelota a campo adversario Es desesperante ver a los suplentes de River Aquí, esto tocó River 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 North River Hacia el Hacia el Hacia el � obtuvo Gracias por ver el video.